Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Hoy ya no quiero hablar, sin las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que la pueda explicar Voy a amarte y tocarte Solo te pido que no me apuñes cuando abra mi cuerpo pa' darte un lugar El mar se va por mi secreto Me va a llevar marea adentro Siempre vuelvo con mi sombra Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra Te pido que no la rompas Tengo tu y un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo ganos, busco, voy Y rompo todo lo que soy Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Hoy ya no quiero hablar, sin las sensaciones que en serio cambiaron mi vida Ya no creo que la pueda explicar Voy a convidarte Una parte de mi Para ir por ahí Vamos mi sepelín Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no intentamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda un sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale vámonos y perdámonos Tírame una magia y llévame en tu escoba Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo ganos Busco Voy Rompo Todo Lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo Gano Busco Voy Rompo Todo Lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón, tengo vino y un melón Ready para el vacilón, ey Tengo, gano, busco, voy Rompo todo lo que soy